La visibilidad hacia afuera, y bueno, la gente que pasa no alcanza a identificar qué es lo que tienen adentro del negocio, por más que pongan carteles. Pero bueno, en el caso de aquel negocio, por ejemplo, estuvo tres veces una verdurinilla y frutería. El que dice alquilo, ¿no? Exacto. Y las tres personas que estuvieron distintas, no lo dejaban y se hizo mercadería para que la gente la vea. Entonces no está de acuerdo como vecino. No, no estoy de acuerdo, para nada. Perfecto, gracias. No tiene por qué, buen día. Bueno, la palabra de un vecino, Ornella, queríamos poner las dos caras justamente de esta información. Hasta el momento, esa es la información concreta. Los comercios no van a poder exhibir productos en las veredas, ¿sí? Desde ahora en más. Desde mayo ya está la reglamentación. Primero se va a notificar a los comerciantes y luego, si no cumplen, serán multados. Pablo, muchas gracias por esta información. Seguiremos atentos a ver qué sucede con los comerciantes ahí en la zona. Nosotros hasta acá llegamos. Gracias por su compañía. Gracias, Rodito. Un placer. Gracias, Tano. Que la pasen muy bien. Se quedan con Mañanas Compartidas y toda la programación del 7. Gracias por estar del otro lado. Como siempre les decimos, somos muy felices haciendo Buendía Argentina. Tuvimos un programa, esperamos que lo hayan disfrutado. Hasta mañana. Pásenlo bonito. Una mattina mi son svegliato. Oh, bella, 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 ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh, partigiano, portami via. Oh, bella, 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 ciao, 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 partigiano. Oh, partigiano, portami via. Che mi sento di morir. E se io muoro, la parte... Oh, partigiano, portami via. Arrancando la semana, así estamos. Dos minutos pasan de las nueve de la mañana, así arrancamos. Mañanas Compartidas. ¿Cómo andas equipo, querido? Hola, Marce, buen día. Hola, muy feliz. Muy bien. ¿Estás contento? Estoy muy contento porque estamos equipo completo. Sí. Porque más en este equipo hay buena onda. Por supuesto. Sí, señor. ¿Cómo anda el equipo? Muy bien, Marce. Muy bien. Sí, te escucho. Torre de control, torre de control. Empiezan a llamar de acá. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidos, mis amigos. Estoy hace rato acá, papá. Estoy hace rato. Callate. Al director, de entrada. No, no, no. Al director. ¿A dónde está la cámara? No me empiecen a pochar. Al director. Al director. No, sí. Hay una conspiración camaragrófica. ¿Cámar qué? Está buena la palabra. Está buena. El diccionario de mañana. Cámaragrófica directiva contra la... Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a Mañanas. ¡Con partidas! Un equipo completo hoy. Hoy me pusieron más maquillaje que lo común. No sé si he tenido un fin de semana fatal. Epa. O me pusieron demasiado revoque hoy. Opa. Mirá quién venó. Pedro. Por lo que sí, por lo que nada. ¿Cómo andas? Ay, qué linda que estás. Qué hermosa que estás. Ay, qué lindo que te queden ese pantano. La gente dirá, pero que lo muestren todavía. No. Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien. Bueno, hoy lindo programa. Vamos a ver porque es día lunes. Hola, Erika, querida. ¿Cómo andas, mi amor? Hola, Marce. Buen día. Bien, muy bien. Tranquilos, contentos. Porque vamos a tener una semana con mucha energía. ¿Qué dice el tiempo para las próximas horas? ¿Va a estar fresco o cómo va a estar? Va a estar lindo, Marce. Tenemos 5 grados 8 décimas a esta hora. Ah, 5, 8. 5, 8, 18 la máxima. Con razón no se percibe el frío, ¿no? Estamos bien, estamos bien. Bueno, señores, voy a arrancar. Ya voy con vos, Flavito. Bueno. Te recomiendo que hagas como nosotros. Cada mañana se miramos con... Cepita del Valle. Manzana Roja, tu preferido, Marce. La extrañaba la Manzana Roja. Es glorioso. Manzana Roja. Está medio abullado. Manzana Roja es el preferido, exacto. El preferido de Marcelo. Porque además, si sos de tránsito rápido, Manzana Roja es rico. ¿Cómo decís? ¿Sos de tránsito lento? No se convierte en un tránsito mucho más. Es naranja que somos. Sí, sí, para mí por la costanera. Cada mañana se miramos con... Cepita del Valle. ...un producto de Coca-Cola. Y una cua. Con un valero. ¿Qué haces, nene? Bien, acá. Como lunes, contentos, felices. Lleva una cosa. ¿Vos vas a...? Ah, no, sos impresentable. Vení, muéstrame. No, pues... Vamos a mostrar cómo se ha venido. ¿Quiere hacer coreografía, Marce? Lleva baile. Observe lo que se ha puesto hoy. ¿Sí? No se vean arrestando. No se vean nada. Mirá lo que... Se ha venido para la guerra. Estoy cómodo. Está bien, Marce. Está bien. Estoy cómodo. ¿Por qué? ¿Acá te vas a correr al parque? ¿Y qué haces? Es la idea. Si estoy de vacaciones en el correo, ¿viste que trabajé en el correo? Ah, ¿estás de vacaciones en el correo? Estoy de vacaciones, así que... Ah, ¿vos lográs en el correo? En el correo, exactamente. ¿Qué haces? ¿Repartís cartas? Repartía cartas una época. Empecé así, ya llevo 16 años, así que muy feliz. Ah, pero vos... ¿Elaugurás en... ¿Es del Estado o...? Es del Estado, es del Estado. O sea, que no... O sea, ¿laugrás poco? No, bastante. Gracias a Dios la gente sigue mandando... Sigue mandando... Cartas documentos, no cartas. ¿La gente sigue mandando cartas de amor? ¿Telegramas? No. ¿Vos me ibas a mandar un telegrama a mí acá? Porque no cobras. La trompeadera que se arma. Pero para... ¿Y el correo qué? ¿Muchas cartas siguen enviando cartas? Sí, muchas encomiendas ahora. ¿Ah, sí? Ahora la gente se manda más encomiendas que cartas, no escribe nadie. Es como decimos siempre, un mail de carne y hueso ya no existe. No, pero la carta de amor debería existir. Eso no debería aparecer nunca. Sí, sí, no. Estaría bueno eso, pero... Ahora se cambia por WhatsApp. Sí, es raro, porque la verdad... Mirá, la gente... Yo por ahí me preguntaba, yo pensé que esas cosas... Claro, encomiendas nada. Sí, encomiendas. Yo pensé que esas cosas nunca pasaban de amor. Te vean las cartas de amor. Y por una parte está bueno... A mano alzada. Exacto. ¿A mano? Alzada. ¿Y qué es mano alzada? Por eso le manda la carta, claro. Cuando escribís a mano alzada, digamos. Ah, para que no se te corra el... No, se dice así a mano alzada. Claro, que no la imprime. Ah, mano alzada, no sabía. Para que no se corra la tinta, ¿no? Conocco el asalto a mano alzada, pero no. A mano alzada. Bueno, escúcheme, que ha trajido... Mucha verdura he visto. Mucha verdura, exactamente. Viste que estamos en época de que hace frío, hace calor, hace frío, hace calor. Hagamos un asado. Señores, hoy nos tiramos asados. Sí, señores. ¡Cortelulio! ¡Cortelulio! ¿Quién es el que se mete a las 3 de la mañana a escribir cosas que no son? Pero eso era imposible. Ay. Bueno. Eso tampoco, pero no importa. ¿No escribe sus propios cartelitos? Pío, no, no, de espinaca. Eso fue el viernes. No escribo cartas, había escribido un pizarrón, imagínate. No, ¿por qué la roja? Por no haber escrito lo que usted tiene que... Antes que me saqués, antes que me saqués, antes que me saqués, pará. Lo que usted no ha escrito, usted tiene que escribir lo que va a cocinar. Ah, lo sabía. Se merece nuestra... ¿Puede ser una cosa? Ante la varita, mandarle salud a mi mamá que cumple años, así que le mando un beso grande. Ay, me tocó el corazón. ¿Cómo se llama su mamá? Atenea. ¿Atenea? Sí. Ah, mirá, qué bonito nombre. Sí, sí, así que le mando un beso grande y cumple años. Bueno, un beso grande para Atenea. ¿Cuánto día la tía tenía? 67 pirulinas. Buena, pego. ¿Qué le ha hecho de comer a Atenea? Esta noche, creería. ¿Y qué? ¿Cocina usted o cocina Atenea? Me toca a mí esta noche. Al mediodía creo que a ella. Igual, aunque me toque un beso grande para Atenea. Me traiga torta mañana. Tómate el palo. No, 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 que para que se quede acá. No, sí, tómatelo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómatelo. Brunela, Boriosi. Y ahora tómatelo. Y el anillo pa' cuándo. El anillo pa' cuándo. ¿Cuándo? Muy bueno, ya quedó esa. Sí, una cosa. Ya empezó. Estoy primaveral. No, pues te has hecho, algo te has hecho en el pelo. Muy bien, se dio cuenta. No, pero. Generalmente los hombres no se han descuento. No, escúchame. ¿Me parece a mí o está más rubia? Estoy más rubia. Ay, qué linda. Se puse con la primavera y con todo. Pero me encanta, Boriosi. La ropa de Chloe, los zapatos de Guadalupe. A la gente le digo, nuestras chicas, ni Daniela, ni Boriosi, ni Echegaray, tienen paz. Ya tienen contrato con Zafiro. Contratación, 60% para Zafiro, 20% para ella y 20% para el puente. 20% para el puente. Para el tarde, o sea, para que después no digan, ay, pucha, ¿cómo están? Estoy muy bien, Marce. Decime, lo único que te puede salvar, yo la veo así y me he puesto esto que pesa 25 quilos. Bueno, Marce, pero estás más riquidito que sos. Igual viste que el día va a estar muy lindo hoy, Marce. Pero por eso le escapé, nena, le escapé. Le escapaste, porque va a una temperatura muy linda. Yo te avisé. No me escuchaste, yo te avisé, vos no me escuchaste. Porque yo el viernes dije que el lunes iba a estar hermoso para comenzar la semana. Se vienen temperaturas primaverales para casi todas las semanas. Una percepción mía, yo salí y sentí el hora de lluvia afuera, nada que verá. Percepción tuya. Hacete verte, no es ilusión. Hacete verte. Tienes olor a lluvia cuando... No, capaz que habían regado, viste, justo. Olor a lluvia de qué tipo. Estaba medio oscurito cuando... Ah, oscurito. ¿A qué hora se metió? No, no, no. Estaba oscuro porque era de noche todavía. Siete de la mañana, más o menos. Siete de la mañana, ¿y dónde vivís vos? Acá cerca, en Guaymaña. Pero habrán mojado el... Para mí que sí, Marce, no hay que ver. No sé, fue una sensación o unas ganas de que... Está bien. Si mal no lo ha sintió, lo ha sintió. Pero vos qué hizo, defensor del pobre docente. Lo defendemos. Nosotros no... Hizo perigualde, si está acá al lado estuvo perigualde. ¿Qué ahora? Soy el defensor oficial de Javier Cusimano. Bueno, hacete más de... O tenés ir un sitio y te están fallando los... Mirá, ni siquiera hay tanta humedad. Capaz que algún vecino salió a regar temprano, es cierto. Sí. ¿No habrás sentido un fuerte hedor y lo has confundido con...? Capaz que la nariz me ha quedado. ¿De qué te reís, Marce? Sí, bueno, me río de todo, porque es lunes y le ponemos energía a la semana. Bueno, escúcheme, a ver qué dice esta niña del tiempo, Bruno de Apuriosi, vamos. Mínima para hoy de 6 grados, estamos por debajo de esa mínima, pero muy poquito, 5 grados, 8 décimas. 21 grados la máxima esperada, 66% la humedad y el cielo algo a parcialmente nublado. O sea, va a haber algo de nubosidad, pero no tanto, eso lo vamos a ver. O sea, 4 porciones de pizza, 3 porciones de pizza. Muy bien, Dani, me encantó. Bien, Dani, bien. Qué buena luna. Lo probé, probé eso el viernes con las porciones de pizza, me comí un cielo cubierto. Me comí un cielo cubierto. Muy bien, Marcella. Le entré al cielo cubierto de Mendoza y al cielo cubierto de París, completito. Completo. Y era de con salami y queso y rodajita de... Con granizas. Era cantipalo, o sea que cielo cubierto de Italia. Muy bien, Marcella. Bueno, paso a Cristo Redentor estabilitado y vamos a ver qué nos espera para esta tarde. Que la temperatura aproximada va a ser de 12 grados, una temperatura muy buena. Y se va a ir despejando un poquito porque va a pasar de parcialmente nublado a algo nublado y eso quiere decir que se reduce un poquitito. Hoy me pongo lompas cortas y salgo a correr. Así se los digo. Me parece muy bien, Marcella. ¿Me acompañás, Gutiérrez? Obvio, pero yo voy al lado, tú son bici. Claro. Controlo. Con la panza no puedes correr. Y yo voy a moto. Yo voy a moto. No, vos vas corriendo. No, pero hace bien despejar. En patineta, Marcella. Si querés, vamos con la bici que tiene atrás la sillita y después te llevo. Estaría muy bueno. Quiero ver... Sí, quiero verlo. Quiero verlo. Tiene que ser una sillita de plástico. Bueno, en el caño. Esa de plástico no aguante. Bueno, en el caño. Porque si no, no es que no aguante, se van a hacer las patitas así. Bueno, a ver, cuéntenme quién trajo y preparó. A ver, Marce. Quiero saber en este estudio y en la casa cuántas personas son zurdas. Yo. ¿Vos, Dani, sos zurda para escribir? No, pero para todo lo otro sí. Qué raro. Bueno, porque le han enseñado a escribir con la derecha. Agarro los cubiertos al revés. Hago todo con la zurda, menos escribir. Pero, un momento. Va de nuevo la pregunta, dale. ¿Sos zurda o diestra, Dani? Ambidiestra. Ambidiestra. Muy bien. Hago todo con la zurda. No, no, no. O sea, sos una zurdita. Ya hayan exigido el escuela, aprender con la derecha. No, en serio. Es un tema que siempre sale el... Se debate en una comedia familiar. A la pelota, ¿con quién le pegás? Todo con la izquierda. Hago todo con la izquierda. Todo con la izquierda, menos escribir. Pero, ¿cómo todo? ¿Qué es todo? Todo. Hasta los cubiertos los uso al revés. Agarro con la izquierda. Hago todo con la izquierda, menos escribir. ¿Y por qué será eso? No sé. No, porque en la escuela te exigen aprender a escribir con la derecha. No, no, ya no, Javi, ya no, ya no. Eso no sé en qué época era. A ver, que le ponen a ver... ¿A quién fue la fuita? No, no sé. A mí lo que hiciste en el ejército argentino. Mirá, Marce, te doy un ejemplo. Aplaudan todos. Aplaudan. Yo aplaudo al revés. Entonces no sabemos si decirte feliz día, Dani, porque hoy es el Día Internacional de los Zurdos, Marce. Chicos, estás al borde de la amarilla. ¿Cómo yo aplaudo al revés? Aplaudo y... Mirá, me voy a parar. Mirá un poco las manos. ¿Tienes que yo también la puedo hacer? No, mirá. Mirá. Chicos, conserven. Aplaudís vos. Yo también. No tiene nada que ver. Te lo juro, Marce. Porque, por ejemplo, al fútbol era tan habilidoso que con la izquierda y con la derecha no le pegaba con ninguno de los dos. Yo soy derecho absolutamente. No existe el ambi diestro. Te lo juro, Marce. Agarra los cuchillos al revés. Agarra la guitarra al revés. Bueno, pero eso que no es... Vos manejás el fiche con los pies. Al director le digo, perdón, esto no. Uno es diez... ¿Cómo es? ¿Siestro? ¿Zurdo? Cuando escribe con la zurda así. Sí. ¿Viste que escriben así, medio raro? Sí. Sí, se escriben de adentro así, manejando así. ¿Y vos por qué no? Solamente eso, no sé. Así te ven, ando en psicóloga. Igual es un tema que siempre termino parándome de una mesa familiar y yéndome cuando se me empiezan a reír cuando digo, de verdad. No, no te vas a ir de acá. No, yo agarraba los cubiertos así. Era medio bestia, de culino agarraba así. Después de acá me fui domesticando, pero nunca... ¿Con qué mano agarrás el tenedor y con qué mano agarrás el cuchillo? No, todo... Todo con la derecha. Claro, al tanado. No llevo los cubiertos, nunca lo bolsé. Siempre en la mano derecha, la izquierda... ¡Callá! ¿Qué fue? Te juro, te juro, no. Estoy hablando en serio. Pero yo también hablando en serio. Cuando vi la consigna dije, esto va a ser para peleas. Pero es que soy estrategia. Y puede ser, pero... Me encanta que se esté. Hay mucha gente que vive... Soy hábil con la zurda, por eso. Puede ser, soy hábil con la zurda, menos para escribírselo. Me encanta. ¿A la pelota con quién le pegás? Con la zurda. Juego al pool con la zurda. No, entonces sí. Agarra la guitarra. ¡Démole la zurda! ¡Démole la zurda! Sí, entonces feliz día, Dani. Gracias. Porque hoy es el día internacional de los zurdos. Ah, por eso te estoy de excelente. Sí, Marce. Era por eso. Pero ¿el resto somos todos derechos? Sí. ¿Todos derechos, no? ¿Todos diestros o escribo con la zurda? Bueno, el 10% de la población es zurda. Estamos hablando de la mano. Y dicen, dicen, dicen que los zurdos son más inteligentes. Sí, ¿por qué, Marce? Te cuento por qué. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho... Esto es norte. ¿Qué? Eh, sur. El hemisferio derecho es el que maneja la parte izquierda del cuerpo. Ah, del cerebro. Exactamente. El hemisferio izquierdo maneja el derecho. El derecho maneja el izquierdo. Entonces, el hemisferio que maneja, exactamente, a los que son zurdos, es el hemisferio de la creatividad, de las emociones. Entonces, dicen que los zurdos pueden llegar a ser genios, artistas, Dani. Bueno, todo esto es para vos. Así que... Todos los zurdos que nos ven del otro lado. Hay muchos zurdos viendo, ¿no? Que nos saquen fotos con la máquina, pero con la mano subida. Escribiendo, con los cubiertos, aplaudiendo, con los cubiertos en la mano. Aplaudiendo es difícil, Dani, de definir. El aplaudiendo es un verso, porque, por ejemplo, hace esto, mirá. El aplaudiendo no lo vas a remontar. Mirá, con la zurda hace esto. Y el pum, 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 pum. Y la cosa suena ra. Sí. Y la cosa suena ra. No, no, no lo muevas. No lo muevas en el resto. Vos queremos hacer una vida. ¿Qué estás haciendo, Marce? No sé. Para que vean el don que esté con la mano. ¿Qué estás haciendo? Para que vean lo que esté con la mano. Si alguien lo hace... Sos ambidienso, Marce. Que mande un video. ¿Cómo? El challenge. Espectacular, espectacular. Esto para que se haga viral. Póremelo. Póremelo para que se haga viral. Espectacular, espectacular. El que lo hace... Esto hace el hoguita. Ah, no. Esto cuatro no hay que moverlo. Dame tu cosita. Póremelo para que se haga viral. Póremelo para que se haga viral. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, bien. Bueno, Marce, te sigo contando. Es más común en los hombres que en las mujeres. El 13% de los hombres son zurdos y el 9% en las mujeres. Y además dice que el 22% de los gemelos idénticos son zurdos también. Un dato curioso, por ejemplo. Perdón, 13% de hombres y el 9% de mujeres. ¿Por qué es el H? Viste que es naturaleza rara. Es rara. Antes les ataban la mano izquierda a los zurdos para que aprendieran a escribir con la derecha. Pero eso fue antes, Javi. Hace mucho tiempo. Ahora ya aceptan. Pero no te escuchas. No, no, pero fue lo que me dijeron que era muy antiguo. Sí. Claro, es muy antiguo esto de que te hacían escribir... Te obligaban. Te ataban la mano izquierda. Si uno era visto como malo, era el siniestro. No, ¿en serio? De hecho, este día se festeja por quemarse. Porque en 1976 en Londres se hace el club de los zurdos. Que era para desmitificar todo esto de los zurdos. ¿Qué pedo estaban en esa época? Porque la verdad es que es que es el club. Creamos un club de aquí de los zurdos. Y bueno. No, porque Marce antes eran excluidos y los zurdos. Exactamente. Ah, ¿en serio? Sí, se veía mal. Los discriminaban. Mirá Messi la guita quizá por ser zurdo. Y ahí cambió todo. Las cosas han cambiado. Pero es verdad, Diego. Claro. Bueno, vamos a la encuesta, Marce. Hay una encuesta con esto. Obviamente. El 10% de la población mundial es zurda. Pero ¿cuántos de nuestros televidentes son zurdos? Bien, me encantaría. Lo vamos a ver ahora con... No estamos hablando de política. No, no, no. No, estamos hablando de con qué mano escriben. No estamos hablando de la izquierda ni de los... Con la izquierda. A ver, poné la encuesta. ¿Ya está? ¿Esa es? No. ¿Con qué mano escribís? ¿Derecha o izquierda? Y acá Dani está en un dilema, pero en realidad era la forma de... No, no. Ahí perdiste. Porque fíjate vos, este es el tema. Porque hablamos de ser zurdo y pregunta con qué mano escribís. O sea... Claro. O sea que si no escribís con la mano izquierda, no sos zurda. Es ambidiestra. Bueno, es ambidiestra. Pero soy alguien con la zurda. Pero ¿escribís también con la izquierda? ¿Qué? No. ¿Escribís también con la izquierda o no te sale nada con la izquierda escribir? No, capaz si pruebo puedo. No me resulta difícil el movimiento de la mano. No. Pero de verdad... Es un tema que siempre hablamos en una reunión familiar. ¿Lo has hablado con el psicólogo? No, el psicólogo no, pero siempre el otro día también dije lo de aplaudir y se levantaron todos y se fueron de la mesa. Acá llega el mensaje Dani de muchos televidentes que aplauden como vos. Que aplauden. Que son duros. No, aplauden como vos nada más. No, para no habría que haber una obra de algún zurdazo de eso. Alguna obra del Partido Intransigente, alguna obra de la izquierda. Claro, pues si vas a cambiar con la derecha, perdete. Aquí vas a cambiar con la izquierda. Bueno, arroba en el compartido. Vamos a ver si se cumple el 9 o el 13% del padrón electoral. No, el 9 o el 13% del padrón que nosotros tenemos viendo. Exactamente, el 10% de la población mundial. ¿Cuántos televidentes de mañanas compartidos? Bien, gracias, por eso sí. Me encanta el rubio platinado que se ha hecho. Ay, muchas gracias. Es una cosa de loco, si son muchas chicas. ¿Están necesitando platita? Yo no, yo no, yo no. Los amigos del doctor Robillete, te lo otorgan en el acto. Y como confían en vos, no verifican. Ni codeme ni verás. Verás, hacelo. Doctor Villete. Préstamos personales en el acto. A sola firma. Empleados públicos provinciales, privados, jubilados y pensionados. No verificamos codeme ni verás. Descuento por bono. Doctor Villete. San Martín, 1070, casi peatonal. Teléfono 423-3101. ¿Cuándo? Sin mover el otro, sin mover el otro. No, 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 no puedo. Se va a vivir aquí, bueno, por eso. Ah, sí, no, no, pero no muevas eso. No, no puedo. Es rey, tiene que ser con alguna mano particular. ¿Cómo estamos? Lo que pasa es que... Bien, querido, ¿cómo andás? Bien. ¿Qué haces, bien? Si hay pocos goles, ¿no? Pujitos goles. La verdad que una fecha bastante austera en cuanto a gritos en la Superliga, pero ganó Godoy Cruz, lo más importante. Ganó el Tomba. Buena pinta hoy con Olvich, ¿eh? Estamos casi mal, te digo. Sí, estamos parecidos. Todo Olvich. Celestita y el Saco Negro. Ganó el Tomba, te decía. No sé si lo viste el partido ayer. No, porque me paré justo en el momento en el que me tenía que ir y me comí el penal. Nunca supe. Un horario raro. Igual ya nadie desayuna ni almuerza tan temprano. El domingo es el día para levantarse un poquito más tarde. No, pero peor fue boca a las 11 de la mañana. Peor fue boca a las 11 de la mañana. Igual a mí me gusta el horario de las 11, ¿eh? Te levantás ya. Y bueno, porque ya te ves el asado de hecho. No, también por eso. Pero te levantás, desayunás, ya estás viendo fútbol. Sí. Y así veíamos lo que pasaba en el Malvinas Argentinas. Un estudiante que venía a proponer demasiado y que después... Ya lo de Vodicruz es también un poquito de suerte. Ya tiene un poquito de suerte de equipo que la pelea. Yo te digo algo. O me da la sensación. Para mí hay que tener un poco de ligue, un poco de fortuna, que es lo que vos estás marcando. Sí. Pero también dale el mérito al Tomba, y lo charlábamos esta mañana, de haberlo aguantado con uno menos todo el partido. ¿Por qué uno menos todo el partido? Por esta situación que se terminaba dando. Baliño responde bien a lo que pasaba. Porque va mal Andrada. Esta es la primera, amarilla, y esta es la segunda. Pero Andrada y un golpe de karateki. La paro roja directa, la verdad, incomprensible. ¿Pero por qué hacen esas cosas en un fútbol profesionales? Son tan extrañas. Esta es una muy buena de Angileri. Uno puede llegar a pensar, Marcelo, que tiene que ver con la inexperiencia, pero tiene ya 30 partidos en primera, nunca desentonado. Viene Angileri, ¿eh? Se está animando, ¿eh? No, Angileri es un jugador impresionante. Lo quieren todos, Angileri. Sí. ¿Todos los clubes? Del próximo mercado de pases no... ¿De dónde es Angileri? No, somos así. Son así, ¿no? Pero no sabía, no sabía. Bueno, el pinche rata lo va a buscar. Tiene algunas posibilidades. Esta que hay en el palo es muy peligrosa para el Tomba. ¿Está muy bien nuestro arquero, no? Excelente. Roberto Ramírez. Mirá que viene de abajo, la viene remando. Es de las inferiores, Ramírez, ¿no? Hemos hablado mucho también de su historia. Cuarto partido en primera para el arquero del Tomba, porque recordemos que antes era el suplente. De Burián, de Rey. ¿Esta chica de qué juegá? Esta chica estaba en la platea, después un poquito de popular. Los muchachos... Pero bueno, menos ganas tienen esos cuatro del partido. Era el entretiempo. Faltaba el asado, nomás. De hecho, esta es la primera jugada del complemento. Junque, Jonathan Junque. Escuché, me decía el Tenito Rolves, que ha jugado acá en el Tomba. La verdad no teníamos... Yo me acuerdo de Junque. Yo no me acordaba de Junque. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí. En la B nacional, no en las épocas de Godicruz de primera. De vuelta, Junque. Sí, me acuerdo de Junque. El barbado hombre del pincharata, que venía un poquito cansado, porque recordemos, y lo vimos aquí... Damonte también jugó en San Martín. Damonte jugó en San Martín. Eso se me acordaba. Sí, sí. Hoy en Huracán de Parque Patricios. Bueno, en Tomba también jugó Damonte. Jugó mucho tiempo, en una etapa exitosa, con coca jugó Damonte. Y esta es de Pavone. Recibe a las espaldas de la marca, después cruza el derechazo. Mariano Pavone, que tiene una vigencia y un oficio importante. El estudiante no es en la sombra el estudiante, ¿no? No, no, no. Desde el estudiante al que todos le temían. Mirá, estudiantes vienen haciendo compras no tan buenas, por no decir malas. Esto es lo que refieren los hinchas, por ejemplo. Y hace rato que nos saca de la cantera algo importante. Ahora aparece a Paulaza, por ejemplo. El chico que le hizo el gol al gremio el otro día, que acá jugó. Y vamos a empezar a ver cómo el desenlace del partido se va a acercar cada vez más a un gol del equipo visitante, porque acá se le vuelve a perder Pavone. ¿Cómo un gol del equipo visitante? Te digo cómo se va a acercar a un gol del equipo visitante. Sin embargo, no va a tener un gol. Ah, claro. El que te comience en el arco, se lo comience en el otro. El que no se hace en un arco, se hace en el otro. Ahora, lo que te decía al principio, el mérito de tomba de bancarla, porque tuvo esta. Después, increíblemente, se lo pierde el pinche rata. Bancarla porque jugó con 10 casi el partido. Jugó con 10, la expulsión de Andrada. Y aparte, saber que le seguía llegando. Mirá, todavía te queda esta. Ah, pero si te metían por todos lados. Por todos lados, hermano. En esta va a pasar más o menos, tampoco tan cerquita. Y acá vamos a ver lo que sí termina siendo el desenlace final de esta historia. Capítulo 1 y apertura de telón de Superliga para el tomba. Porque, ¿qué ocurre? Los manda todos para arriba. Viera, triple mérito. Los manda para arriba. Gana el penal acá, porque salta junto al vertengo. Explícame lo que quiso hacer el 7. ¿Qué hizo al vertengo? Está loco. Quiere ganar la posición. Ah, quiere poner el brazo y termina poniendo la mano. Innecesaria mano. No, pero lo ha hecho sin querer. Sí. ¿Y por qué triple mérito? Porque además de llevar el equipo para adelante, de ganar el penal, lo termina convirtiendo en tomba. ¿Por qué no le pegó el morro? Porque ya había salido. Ah, lo ha sacado el morro. Me parece raro que lo sacara el morro, pero Joada Ove, poco y nada le discutiría. Había entrado el paraguayo Ávalos. Hablando de paraguayos y de refuerzos, muy bien Iván Ramírez. Gran victoria de Gode Cruz. 1 a 0 ante Estudiantes de La Plata. Quería mostrarte, pormenorizadamente, desmenuzar el partido, Marcelo. Me encanta que desmenuzes el partido. Vamos a ver rápidamente. Que le echemos condimento y que le pongamos sal y pimienta. Eso enseguida para Iván, pero es para Flavito. Porque ya estamos, hablamos. ¿Vamos a ver Boca? Sí, vamos a ver Boca. Esto es lo que he pasado. Lo cortito, que se pone frío. Vamos, vamos, que hace frío. Sí, sí, te prometo que lo voy a hacer breve. 1 a 0 con este golpe. Ya está, listo. Levanten, ya está, 1 a 0. No, hubo un poquito más. No, si fue eso. Fue uno de los tarados importantes. Y acá Carlos Tevez, el segundo. Con delay, ¿están viendo el programa en HD? ¿Qué les pasa? Herrera sacó el penal. Mal momento de Tevez. Ya está, si no hubo más nada. Bien por Andrada, el arquero de Boca, que es Mendocino. Felicitaciones para el hombre. ¿Dónde, Andrada? Del resto de la provincia de San Martín. De San Martín Puch. No, está relacionado, sí. Y acá River Plate, en el Tomás Adolfo Duco, en el barrio de La Quema. Acá pide penal y se lo termina concediendo el árbitro. Fijate que es un penal con votabilidad. No, pero en esta cancha no se puede. Es inaceptable que la Superliga permita que haya un estadio así. Yo te digo que para mí no... No sabría ser el penal. Y va Piti Martínez. Hay que ver que es un avión pasado. Esa tribuna, esa tribuna donde la mandó, es la del secreto de sus ojos. Es donde están Franchella y Darín, por ejemplo. Ahí grabaron. Claro. Donde hicieron el plano secuencia ese. Sí, señor. Sí, sí. Y acá pedían full, porque es gol de Huracán de Panque Patricio. Si derrota para arriba. Pero perdóname, pero es infracción. Para mí también. Porque no lo deja, porque el error lo comete en tirársele... Acá lo vas a ver. Esa es la primera infracción de Lucas Gamba. Y ahí lo engancha con el brazo. Dígate, no lo dejan pasar. Ahí está. Bien Armani, porque no llegaba. No, no llegaba. Mirá, mirá. Pero bien Armani que... Lo taclea. Claro, Armani se da cuenta que no llega y dice, aprovecho esta que me agarró. Ahora, otro partido sin recibir goles para Armani. Ya es cosa seria. Se armaba un poquito de problemática ahí. Ya cierro. ¿Cerró? ¿Por qué? Juan Martín del Potro, número 3 del mundo. Ah, fue número 3 del mundo. Ah, menos mal. Te lo traje porque me pedías que me avisara. Muy cortito para contar que el viernes, este hombre se convirtió en el hombre que se suma al podio. Qué grande, Juan Martín. Te banco a morir. Pero por varón, no por él. Porque estuvo... Porque después era novia varón. Porque la verdad que estuvo cantando varón en Mendoza. Estuvo en Mendoza, varón. No sé, tiene que ver. Sí, sí, muy buena onda, pero... Ah, para la onda, pero no sé. Escuché algo de eso, pero no sé. Preguntaré a la productora que estuvo marchando. ¿Ah, sí? Juan Martín del Potro, número 3. Déjame que te cierre esto antes de meterte con varón. Nadal, Federer y Juan Martín del Potro. Bien. Se suma a Vilas, a Zapatini. A Coria, a Nalbandia. Clerc nunca fue tercero. Clerc fue cuarto. Y a Gustavo Fernández en tenis adaptado. Ah, bueno. Bueno, es importante también y ha sido número uno del mundo. Pero fue uno Fernández. Es cordobés, ¿no? Exactamente, es cordobés. Te cierro con esta historia que es increíble. Nos vamos a Inglaterra y a África, porque esto está pasando en Ruanda, divide a la opinión pública de ese país. Fíjate, Visit Ruanda es el nuevo sponsor del África, del Arsenal, perdón. Sí. Ruanda, cuyo presidente se llama Paul Kagame, es fanático del Arsenal. Vení, no te vayas. Es fanático del Arsenal a punto de que en su Twitter de lo único que habla más allá de la situación del país. No se habla español, ¿no? No, no habla de inglés. Que es realmente mala la situación del país. Sin embargo, el del único que habla en su Twitter es del Arsenal. No, había que poner a este, había que poner otro cuatro, había que poner otro delantero. Sí, pero quién lo... Lo culpa Arsene Wenger. Y finalmente, Ruanda le pone 30 millones de dólares al Arsenal, o sea, uno de los países más pobres del mundo financiando uno de los clubes más ricos. No, no, pero... Pero es que esté mal el esponsoreo, pero te hace ruido. No, pero Ruanda. Ruanda. Pero ¿y qué querés? Si Ruanda es el que se levanta, lo mete en preso. Bueno, es una situación complicada, tanto política como económica. Qué triste lo que contás. Es triste. Es tristísimo, realmente. Porque el Arsenal, uno de los más ricos, debe tener más plata el Arsenal que toda Ruanda. Prácticamente sí. Claro. Y sin embargo, no. O sea, si lo llevas a la cantidad de gente que está ahí, bueno, situación rara, está la opinión pública dividida. Qué mundo tan loco, ¿no? Extraño. En Ruanda la gente no se hubiera enterado de esto si no fuera por la prensa internacional. Así que es importante la movida que se está generando. Y después aparece otra mujer que se llama Anne Clark, que es la que lleva una especie de comité para el desarrollo y sale a defenderlo, el presidente, a Paul Cagamé. Y dice, cuando vean toda la gente que va a venir a Ruanda a partir de este que aparte es en la manga, tampoco que está acá, van a darse cuenta de que están equivocados. Te metés al perfil de esta mujer y su foto es Osir, el jugador del Arsenal. O sea, una cosa de loco. Bueno, es lo que pasaba lo más importante del mundo del deporte para este fin de semana. Bueno, o sea que le hace honor al apellido con todo su pueblo. Sí, con todo su pueblo. ¿Por qué, no? Ustedes me lo pidieron, les dice. Gracias. Bueno, señorías, gracias. Muy amable. Muy amable. Coincide, le juro por Dios que coincide. Es la mejor empresa de alquileres sanitarios en el mundo. Claro, tal cual. Para que vaya Paul, la Saniservi. Saniservi, alquiler de baños químicos. Distintos modelos adecuados para cada necesidad. Obras de construcción, eventos sociales, agricultura, comercio e industria. Saniservi. Trayectoria, seriedad y eficiencia. Más información al 423-3101. Vamos al móvil rápido, Pablo. Pablito, ¿dónde estás querido? Te escuchamos. ¿Cómo va Marcelo? Muy buenos días para vos y para todos los televidentes. Estamos en San José Guaymallén, en las puertas del colegio José Manuel Estrada, sobre calle Las Heras y Ferrari. Aquí se han agrupado padres del establecimiento de esta comunidad educativa para hacer reclamos respecto a la infraestructura, cables de electricidad y también sobre la calefacción. Vamos a detallar este reclamo con algunas mamás y papás. Bueno, ¿cuál es concretamente el reclamo? Se han agrupado ya hace bastante tiempo que vienen reclamando. Sí, sí, mira. Bueno, yo te envié una foto de años, años anteriores de reclamo, por lo mismo que estamos ahora reclamando, por la infraestructura. La escuela tiene muchísimas falencias, pisos deteriorados, ahora están haciendo los cableados nuevos, así que están sin luz los niños, sin gas porque se han llevado los medidores. No hay agua, acaban de cortar el agua ahora, así que tampoco hay agua. O sea, hay un montón de falencias. ¿Están cansadas de reclamar? Sí, toda esta semana ha sido, la semana anterior, de lucha. Hemos estado toda la semana no trayendo a nuestros chicos al colegio porque no los podemos traer. Es más, hay tres aulas clausuradas. Este colegio tiene una matrícula casi de 800 chicos, casi 400 son del turno mañana. Y hay ahora... 4 o 50 en la mañana. 4 o 50 en la mañana. Y ahora no hay ni 30 chicos en el colegio. Desde la DGE propusieron, dijeron, incluso confirmaron, que iban a cambiar todas las cañerías de gas a nueva. Por lo tanto, los días que hiciera más frío, los niños iban a quedarse en sus casas y les iban a asignar tareas pedagógicas. No, ahora han flexibilizado el horario a criterio de cada padre. Por ejemplo, si yo, mi criterio es hasta las 10 de la mañana, yo lo mando a las 10 de la mañana. Nos dijo la señora directora que hasta las 9, que es el horario en que más frío empieza a ser. Es más, ahora les tendrían que dar la merienda a los chicos que se les da todos los días, a la copa de leche, y no tienen dónde darla. Porque la semana pasada, cuando vino el señor Andrade, dijo que iba a mandar una estufa eléctrica. No tenemos electricidad para enchufarla. Y mandar a sus hijos mucho más abrigados. Exacto. La solución fue que mandemos a nuestros niños más abrigados a la escuela. Pero la escuela no es segura. ¿Hay alguna solución inmediata? Bueno, yo soy de la cooperadora hace 7 años y se ha ido sacando las cosas. Pero, por ejemplo, yo a mi hija no la mando. Hasta que no tenga una seguridad, no la mando. Porque, por ejemplo, la puerta abierta hasta las 9 de la mañana, a mí no me da seguridad. Yo me voy a trabajar y yo qué sé si no entra alguien extraño. ¿La semana pasada hubo una fuga de gas? Sí, y hubieron chicos intoxicados. Están los certificados para mostrar en la televisión que han estado intoxicados. Porque acá en la dirección dicen que son intoxicados porque han ido a un cumpleaños, porque han salido. Pero no dicen la verdad. Es más, el día miércoles estaba una nota en la puerta de la escuela que decía que se suspendían las clases por falta de agua. En ningún momento se colocó por falta de gas. También aquí hay personal de SUTE. Y con esto terminamos. Marcelo, ¿cuál es la respuesta que les han brindado desde la DGE? Primero le pregunto su nombre, por favor. Alberto Muñoz, soy el secretario general adjunto del SUTE de la provincia de Mendoza. Mirá, hemos hablado hace una media hora con Ulpiano Suárez. La verdad que la respuesta fue, el ministro me dio una orden que es no ir. Así que esa es toda la respuesta. Hablamos con la supervisora. La supervisora que tiene a cargo esta escuela me dijo que había un acta hecho por infraestructura. Ahí lo que yo le aclaro a la supervisora, que el acta no es vinculante según las normativas vigentes. Que acá la patria potestad de los chicos la tenemos nosotros cuando están dentro del establecimiento. Que si algo le pasa a algún alumno, la responsabilidad de la maestra después del directivo y en última instancia a ella. Por lo tanto, esa responsabilidad no se puede delegar. Acá tenemos una situación de un reclamo de hace años, una desinversión en educación muy profunda que hace que la mampostería se caiga, que no tengamos ninguno de los servicios que tiene que garantizar el Estado. Por lo tanto, tenemos una situación de alta precariedad, por lo cual acá la comunidad escolar vamos a tomar una decisión de cómo seguir el reclamo. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuál es la solución que piensan ustedes que es la recomendable en estas instancias? Mira, acá el gobierno tiene que dar algún tipo de respuesta, tiene que dejar de provocar a la comunidad y a los docentes. Acá el problema, vos te acordarás, que con el tema de la merienda, acá te contaba una mamá, el director general de la escuela salió diciendo que el problema de la merienda, que los docentes nos comíamos la tortita. Bueno, acá efectivamente, acá el problema de la merienda y de infraestructura es que no hay ningún tipo de respuesta. Respecto a qué creemos nosotros que hay que hacer, no sé, tendrán que buscar un lugar, no pueden estar los chicos acá tomando clases amontonado, hacinado, con peligro y riesgo. Digamos, nosotros responsabilizamos al director general de escuela de cualquier situación que le pueda llegar a pasar a cualquiera de los trabajadores que habitan esta escuela y a los alumnos. Muchas gracias. No, por nada. Hasta luego. Bueno, la palabra entonces aquí por parte del representante de SUTE y también de papás que se han agrupado en esta mañana en las puertas de este colegio. Estamos ubicados, repetimos, en San José, en Guaymallén, en las puertas del colegio José Manuel Estrada. Aquí los padres se han hecho presentes y han brindado su reclamo. Gracias, Pablo, muchas gracias. Veamos imágenes hace un ratito de fondo, fotos que nos han enviado los papás sobre cuál es la situación del colegio, que está en un estado realmente deplorable, un estado ya viejo, ya antiguo, en el que, por supuesto, tienen temor los papás. Si los papás se reúnen, hay miedo, bueno, hay que darle respuestas y contención rápidamente. Esperemos que la dirección general de escuelas pueda darle una respuesta rápida. Ahí estamos viendo, sí, ahí lo estamos viendo en vivo, lo estoy viendo aquí en el monitor. Así está el colegio, esto son fotos totalmente destruido, colegio viejo. ¿En qué sector dijo de Guaymallén? En San José. En la calle Las Heras. En San José. En algunas zonas están, bueno, por algunas zonas están ahí bloqueadas, o sea, no se puede pasar, porque está la cinta roja. Sí, hubo una pérdida de gas el viernes pasado. ¿Y qué hicieron, evacuaron o no? No se cerraron. Claro, no se puede, no se puede, no se puede. El tema es qué haces con tantos chicos. Y hoy hay corte de agua. ¿Dónde lo mandás? Porque tampoco es fácil conseguir un alquiler de un día para el otro para tanta cantidad de niños. No hay establecimientos, no hay edificios en los que se puedan alquilar de un día para el otro para que los chicos puedan continuar con clases. Es todo muy complejo. Digo, no es tan simple. Complejo para los papás por la preocupación y complejo para quienes tienen que dar las respuestas de la edición general de escuelas. O municipalidad de Guaymallén, o el que sea, la municipalidad, porque es jurisdicción municipal, pero educación depende exclusivamente del gobierno provincial. Trabajan en conjunto. Claro, en este caso deben de inaugurar en conjuntos o trabajar en conjuntos, porque estamos hablando de edificios escolares. Ahora, si la municipalidad va y dice, aquí no pueden venir porque esa parte la han bloqueado o por algo no han bloqueado, pues esa cinta roja no se puede pasar. Porque se llueven algunos techos, según la foto. En ese sector parece que se llueven algunos techos y se pueden defondar. Bueno, vamos a ver qué está cocinando Flavito, o va a arrancar. Flavio, querido, vamos con... Vamos, arrancamos. ¿Qué vas a hacer hoy? Vamos a una sopita de crema de zapallo. Crema de zapallo. Exactamente, estamos en época, así que... Sopa crema, en realidad lo puedes hacer con leche, con queso crema. Ajá, bien. Con crema de leche, bien digo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a saltear todo primero con un poquito de manteca ahí. Claro, queso crema es medio difícil. No, queda buenísimo igual. ¿Estás bien? Sí. Ah, ¿qué? ¿Se al alianza la leche o solo el...? Directamente el queso crema. Ah, mira vos. Vamos a mixear enseguida. Lo voy a colocar por acá. ¿Qué coloqué yo? Cebolla, un poquito de zanahoria, un diente de ajo. Si no te gusta el ajo, se lo retirás. Pero qué rico. Ya empezó el olorcito ese que es tan rico, tan característico, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Un pimiento rojo, si tenés verde, le colocás verde. Pero como estamos en época de zapallo, de calabaza, queda muy bien. Y como te decía recién, es la época en que hace frío, hace calor, salgo con campera, no salgo con campera. Y si salgo... Ese es el problema de esta época, porque ahora te hacen... ¿Cuántos grados están haciendo? 5.8 estábamos, no sé ahora. 6.4. 6.4. Y va a llegar a 21, imagínate la diferencia. A 19, perdón. Nos vamos. Va a llegar a 19 grados. Claro, sí. Y en la semana a 20, imagínate. La pletutámica, por eso se complica tanto... ¿Esto es muy moscada? No es moscada, exactamente. Ah, mirá. ¿Y qué tengo por acá? Obvio que, como decíamos recién, es el zapallo. Qué rico es el zapallo. A mí me encanta. A mucha gente no. Es rico. Pero a mí me encanta el zapallo. Para hacer buñuelo, para hacer soufflé, para hacer, en este caso, bueno, sopa. ¿Cuál es la idea acá? Primero le vamos a... Budines con chocolate, sea cenadora también. ¿Cómo, Ani? Budines con chocolate, con zapallo. Sí, quedan muy ricos. La media tarde. Hicimos algo, ¿no? Acá con zapallo. En Nachito creo que hizo algo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la idea? Colocarle un poquitito de sal, no mucho, porque es sopa y lleva líquido. La idea, ¿qué es lo que es? ¿Es para el invierno también esto? Para el invierno, para el verano. ¿Los buñuelos también? Los buñuelos también, no hay problema. Sí, para el invierno, seguro. ¿Cuál es la idea? Colocarle un poquitito de sal para que empiece a sudar. Sí. Un poquitito de pimienta, pero ¿por qué no mucha sal ahora? Porque como tiene líquido, el agua se evapora, la sal no. Ah. Así que si le echas mucha sal. A mí me pasó, porque hice a la parrilla, hice así como una costeletita, me parece que le eché bastante pimienta sin querer queriendo, se me cayó. Y es como que la pimienta lo potenció la parrilla, ¿por qué? Sí, por mí me sacó, porque se impregnó todo. No es como la sal, que la sal puede caer por la sudación. ¿Y qué tengo que hacer en ese caso? No echarle tanta pimienta. Es que en realidad la carne, mucho la gente, bueno, sabe, los porteños, le colocan sal y pimienta al asado, lo que haga la carne. Ah, ¿no hay que ponerle pimienta acá? No, solamente sal. Me hubiera avisado antes. Me hubiera asamado. Porque mi hijo sabe cómo se acordaron de mí. Me imagino. Está rico, pero picante, me decían. Sí, dale. Exacto, un poquitito de cebollita verde, la parte verde, recuerden, no al principio, porque tiene mucha clorofila y se puede quemar. ¿Y cuál es la idea? Solamente, salteando un toquecito, no que se queme. Algo que se quema directamente en la cocina, después no sirve. No tiene solución. Claro, ya se quemó, olvidado. Exactamente. Agua, bastante agua. Agua, bastante, ¿por qué? Porque se evapora, como se va a cocinar, y quiero yo ahora a partir de agua fría. ¿Pero te falta caldo o no? Le vamos a reforzar un poquitito de cebollita con caldo. ¿Cuál es la idea? Agua fría, ¿por qué? Voy a decir, pero me baja la temperatura. Obvio que te baja la temperatura, pero te absorbe mejor los sabores. Porque como que se introduce dentro del producto y te absorbe mucho. Ah, bien, o sea, el agua, mientras más fría, mejor. Exactamente. Si querés un caldito, estos industriales, más bien, también tengan cuidado que traen mucho sodio. O sea que no le eches tanta sal. No le eches tanta sal. Por eso siempre digo al principio y solamente después a mitad de cocción. Y ahora sí, lo podés asonar con un poquitito de nuez moscada, para que quieras. La nuez moscada tiene amores y odios. Ah, a mí me encanta. O la más o no le das ni cinco bolillas a la nuez moscada. Exactamente. A mí lo que me fascina la nuez moscada es el puré o la manteca. Ah, ¿sí? Cierto, el puré queda riquísimo. Ah, sí. El puré queda muy bueno. Exactamente. Y lo que podés hacer ahora o antes, cuando estás rehogando, un poquitito de vino blanco. Como esto va a evaporar. ¿A la sopa? A la sopa. ¿Cómo me estás jodiendo? No. Ah, me gustó esa sopa. Puedo agregarle un poquitito de vino blanco, puedo agregarle jengibre. Es como muy, el abanico es muy amplio para jugar con la sopa. Pero y después se va, pero si le toca la sopa a los chicos, Flavito. No, se evapora, se evapora. Ah, seguro, se evapora. No, después no lo quiero todo borrachín. No, 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 se evapora. Por eso te digo, si querés asegurarte de que se va. Como en el caso hemos estado grandes y no hay niños, yo lo echo ahora. Bien. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Francesca. Claro. Francesca, ¿no? 100%, chicos. Bien, muy bien. Vamos, no más. ¿De cucharadita de azúcar para que quede dulce? Esas son las opciones también. Puedo agregar un poquitito de azúcar, puedo agregar un poquitito de azúcar moreno. ¿Pero para quitarse los dulces de zapallo? No, pero qué rica la sopa dulce de zapallo. Pero una cucharadita, no un quiero. No, no, una cucharadita. Por eso te digo siempre, medirlo a lo último. Cusimano, para mí que es de otro planeta. ¿Por qué? Es raro, es raro. Pero bueno, le puedo echar vos así su... Una cucharadita de azúcar si querés a lo último, no ahora. Pero si tiene zapallo, ¿para qué le va a echar azúcar? Y porque a veces según el zapallo, según la época también no está dulce. Las sopas industriales son re dulces. La de zapallo industrial es dulce. Exactamente. Lo malo de las industrias es que traen mucho sodio. Te va a tomar sin invitar a la cocina. ¿Cuál es la idea también enseguida? Vamos a mixear una vez que ya esté cocido. Le vamos a colocar en este caso un poquitito de leche. Como dije recién, puede ser crema de leche o queso crema. Último momento. ¿Se busca crudo o cocido? Recompensa en efectivo un millón de pesos argentinos. ¿Dónde está Nacho Molina? ¿Dónde está Nacho Molina? Además le ha puesto una foto bonita. ¿Viste que a los buscados Lucas le ponen? No, no. Después a este lo ha lukeado. La foto de la producción. Sí, sí. Un palito, lo va a pagar él obviamente. Se aparece. Son australes. El que me mande una foto de dónde está, está por Europa, se gana un millón de pesos. Puede ser peso, moneda nacional. ¿Peso chileno? ¿Peso chileno? Peso chileno. No va a ser que caiga alguien con la foto y después me lo reclame. Bueno, listo amigos. Eso es todo. Es la idea ahora que se empieza a cocinar, por lo menos media hora, 40 minutos. Lo mixeamos, un poquito de leche, crema de leche, lo empenamos y a comer. Me encanta, me encanta. ¿Te puedo poner un poquito más de no mojada? Todo, todo. Siempre soñé con que mi vieja nunca me dejaba. El otro, el finito. Poquito, Marce, poquito. Ahí. Por razón lo te dejaba. No será muy grande. Con razón lo te dejaba. Sin miedo, sin miedo. Está bien ahí. Listo. Tú, tú. Ahí está. Es fuertona. Ahora sí, vamos. Sun Travel, la mejor forma de viajar. Aprovechando nuestras ofertas de temporada. Visítanos en calle Las Heras 569 de Ciudad Ollamanos al 425-0246. Si querés viajar y buscamos juntos a Nacho Molina, te recomiendo. Sun Travel. Ponelo, dale. Sun Travel, la mejor forma de viajar. Termas de Río Hondo, hotel tres estrellas, desde 7.990 pesos. Imperdible. Cataratas del Iguazú, seis noches, desde 8.990 pesos. Consulte salidas al norte argentino, Puerto Montt y otros destinos. Sun Travel. Visítanos en nuestras oficinas de Las Heras 569, teléfono 425-0246. ¿Qué dices, Javi, querido? ¿Cómo ando, Marce? Muy bien. ¿Qué trajo hoy? Vamos a hablar sobre el lado B de los cuadernos de las coimas. ¿De qué manera repercuten estos cuadernos en otros ámbitos de la sociedad? Como, por ejemplo, la economía. Bien, claro. Es decir, desde diferentes sectores. Lo cual no es la corrupción. Hasta el momento, 17 detenidos. Hay 17 detenidos. Exfuncionarios y empresarios. Sí, hay 35 personas implicadas. Hoy de Clara... Apareció Cartelones ahora. Sí, Cartelones. Ahora Cartelones. Wagner. Ahora que yo te dije, pescarbona, ojo, que aparece Cartelones. Ya apareció Cartelones. Bueno, el problema es que en realidad... Hay otro, una vuelta por ahí. Ojo, que van a aparecer más apellidos. Digo nomás, ¿no? Sí, Díaz. Marcela, el problema que indica esto es que es como todo un sistema de corrupción sistemático históricamente, digo, no solamente la gestión kirchnerista. Era parte de... Era parte, digamos. Era esto y esto era para la campaña. Claro. Entre comillas. De todas las... O sea, todos los grandes constructores no hacen magia. Ni ganan licitaciones por obra y arte de magia. Este es un problema que... Siempre hay alguien que te da un empujoncito. Existe en todo el mundo. En Latinoamérica, en Brasil ya pasaron por este proceso hace un tiempo atrás y siguen pasándolo. Bueno, en la Argentina, esto actualmente está provocando, de alguna manera, una crisis y profundizando más la recesión. Hoy declara Cristina Fernández de Kirchner sobre este tema. Dijo que va a declarar. Dijo que en realidad va a presentar un escrito. ¿Puede quedar detenida o no? Ah, no, porque va a presentar un escrito. Va a presentar un escrito. Es probable que el juez está buscando dejarla detenida. Esto de mañana es de ayer, ¿no? Porque declara hoy. Sí. Claro. Dale. Así es. Y bueno, de alguna manera, desde diferentes sectores, de la construcción, de la financia y demás, hablan sobre la problemática que está causando a nivel económico esta situación de los cuadernos. ¿Por qué? Porque recordemos que, como hay tantas empresas implicadas, empiezan a tener credibilidad en los mercados, pierden credibilidad. Los bancos no se animan a dar préstamos. Por favor, por favor, por favor. Igual están todos implicados. ¿Vos querés decir que estamos así culpa de los cuadernos K? No, no estamos así. Digo, pero esto está profundizando aún más. Pero que estén los cuadernos K que vayan presos todos los cuadernos K. Ahora, el despelote que tenemos económico es del gobierno, no es de los cuadernos K. Ah, por supuesto. Es el gobierno, pero profundiza. ¿En qué sentido profundiza, Marce? Porque, de alguna manera, se caen muchísimos contratos y quedan la mayoría de las empresas o las más importantes del país involucradas en esta corrupción. Pero existen todas las empresas, no falta ninguna. Por eso. Las que no han aparecido públicamente, porque han hecho lobby para no aparecer, pero además están todas. En eso cuadernos van a estar todos, te aseguro. Bueno, cada una de estas empresas cotiza en bolsa, entonces ha caído la bolsa, por ejemplo, el viernes cayó la bolsa un 3,8%, porque, de alguna manera, como te digo, van perdiendo credibilidad estas empresas, los bancos no quieren prestar plata, y hay muchos convenios estatales, privados, que se van... Además, se van a caer algunos contratos que esas empresas ya tienen con el Estado. Yo no creo que el Estado siga sosteniendo obra pública con quienes usufructó. Porque además, hablamos del Estado, saben quién es el Estado, ¿no? Como nosotros. Cuando usted paga los impuestos, esa plata que fue y que le dieron y que se llevaron, es plata suya, es plata mía, es plata de nosotros. Es nuestra plata. Porque esto es hablar del Estado, del Gobierno. El Gobierno, el Estado... El Gobierno somos nosotros porque lo eligió la mayoría. Aunque no estén de acuerdo, aunque no lo hayan votado. El Estado somos nosotros porque pagamos los impuestos. Los giles, a los que nos agarran de giles, es a nosotros. De los que se ríen en la cara, se están riendo de nosotros. Digo, para que tengamos un poco de memoria a la hora de votar, porque acá nadie se salva, ¿eh? Porque hay empresas de funcionarios que están ahora vinculados con el Gobierno actual, que no se les dice. Claro, pero si no se puede hablar de cuadernos K. ¿Cómo? No se puede hablar de cuadernos K porque los cuadernos ya trascienden las gestiones. Pero es que trascienden empresas. Y ¿sabés qué? Han aparecido los nombres de los empresarios más importantes que tenemos en Mendoza, en construcción. Así es. Para Llopes Carmona, que era orgullo nuestro, digo entre comillas, Cartelone, que ganaba licitaciones. Y siguen apareciendo, y van a seguir apareciendo, funcionarios ligados al presidente argentino, primos. Es un lío bárbaro. Esto, si vamos hasta el hueso, no sé en qué va a terminar. Bueno, eso es lo que han salido a decir varios empresarios de diferentes sectores, diciendo, bueno, no vayamos tanto al hueso porque en realidad tenemos que tratar de mantener. Esto se va a hundir, si seguimos así, porque se va a terminar encontrando una relación mucho más profunda de lo que nos imaginamos. Eso es lo que han salido a decir de alguna manera también para defenderse y para que no se siga avanzando en la investigación. Hasta se ha planteado en algunos sectores y hasta opiniones el dilema, ¿qué queremos, recesión o acabar con la corrupción? En esos dos dilemas han planteado... Pero es que yo no... Vos lo que estás haciendo está bien y te entiendo. Digo, esto es lo que... Estás ligando la recesión con la corrupción. Está bien. Digo, que no se va a reactivar la obra pública. Ahora, ¿queremos que toda la obra pública esté sobrevaluada y que esté lleno de corruptos? Yo así no quiero una reactivación económica del país. No, vamos, vale. Que se me afalen toda la plata que es mía, que es de todos nosotros. No, para qué la quiero. Que vayan todos presos, arrancamos de cero y vemos qué hacemos. De verdad lo digo. No, vamos, vale. Porque la culpa no, ahora... La culpa que no se activa es porque aparecen los cuadernos acá, que los empresarios, pobrecitos los empresarios, multimillonarios todos, porque están todos parados, plata no está acá, plata está afuera. Digo, ellos, los nietos, los total nietos y así, siete generaciones están salvados de obra pública y entonces lo que elaboramos siempre, pagamos los impuestos y tenemos que rogar, que la FIM no te banca, que demores el poder pagar los impuestos, que el IVA te come y vos corres y peleás. Y siempre los que pagan la fiesta son los mismos. Y la fiesta... Y son grandes y vos lo ves y a nadie les toca el traste. Entonces es una cosa... Tienen que acabar. Entonces estamos así porque nosotros lo permitimos. Ahora, la recesión es lo cual no cae. Es fantástico. Es un análisis lógico lo que te dicen. Plantean que va a profundizar la recesión. No es que es culpa de la recesión. Esto es lo que se plantea actualmente. Y a ver, hagamos algunos indicadores económicos. Hoy nos visita la Argentina, el FMI, va a realizar algún monitoreo para ver si de alguna manera van a seguir realizando las entregas. La próxima entrega es de 3.000 millones de dólares. Ya le han entregado al país 7.500 millones de dólares. Ah, pensé que era 15.000 los primeros que se entregaron, ¿no? 7.500 tenía chequeado. Creo que en diferentes desembolsos ahora... Al final, el final son 50 millones de dólares los que nos van a entregar si vamos cumpliendo con las pautas establecidas. 50.000. 50.000 millones. De todas maneras, bueno, las pautas no se están cumpliendo porque habían determinados índices de inflación que no se han cumplido. El dólar no tenía que ir. El dólar no se tenía que despegar. Y bueno, estos son algunos de los indicadores. El dólar ya está muy cerca de superar la barrera en los 30 pesos. Se pronostica para fin de año un dólar que va a superar tranquilamente los 30 pesos. Los combustibles también están pronosticados con aumentos del 15% hacia fin de año. Y... Qué alegría que nos dan. Digo, bueno, chicos, no me hagan cargar a mí con la situación del país. No, 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 está bien. No matemos al mensajero, no tiene nada que ver. Pero digo... Yo no lo voy a solucionar, estoy contando un poco la situación. Qué duro es esto, porque si miramos hacia adelante, es de nunca acabar, porque es el problema de la Argentina. Los argentinos. ¿Puedes decir, todos? Algunos. Sí, algunos. Algunos, bueno, pero en definitiva, a la hora de votar, también sepamos a quién votamos. O sea, tengamos memoria, digamos. Y bueno, pero... Porque tengamos memoria, recordemos un montón de cosas. Igual, fíjate que las votaciones están determinadas por las campañas políticas que a su vez están financiadas por los poderes. Digo, estamos entrampados, no podemos votar a otra gente que no tenga otra parada. Entonces, si se va a investigar, lleguen hasta el hueso, hermano. No porque van a tocar a algunos, no sería. Si se va a investigar, hasta el hueso. No a los que conviene sí y a los que no conviene no. Si se investiga, lleguen hasta el hueso. ¿Sabes por qué no llegan hasta el hueso? Porque están todos. Por eso. Sí, no, es que están todos. Y es histórico, y sistemático. Porque Macri no hizo obra pública. Macri es un empresario, mayor empresario de obra pública en la Argentina. Dijo el presidente. Sí, el primo está totalmente involucrado y lo han citado a declarar. Y no hablo, por ejemplo, si son anti Macri, no, nada, no tiene que ver con esto. Voy al otro gobierno. Son corruptos que estén todos presos. Terminen presos. Pero que terminen presos, no más o menos, quizás, tal vez. A lo mejor, que si me arrepiento quedo libre. Resulta que barata, que está libre y es quien llevaba la guita. Que estés preso, hermano. Que se pudre la cárcel. Hay chicos muriéndose amos en este país. Culpa de esa manga de delincuentes. Entonces, ¿cómo es el tema? Los cuadernos se denuncian 200 millones de dólares. Y lo investigan jueces que ganan 300 mil pesos por mes. Cosa. Entonces, algunos sí, otros no. Si voy preso yo, no pasa nada. Pero que vayan presos empresarios que les robaron la guita hasta el país o que pagaron sobreprecios. Que vayan ellos, los funcionarios, porque hay niños que se mueren de hambre en la Argentina. Culpa de esa gente. Bueno, la Universidad Católica dice que este año va a haber 1,5 millones más de pobres en la Argentina y que va a superar el porcentaje, el 30%, si seguimos con este mismo rumbo. Gracias, Javi. Gracias, Marcia. Pero no... No, no, sí, la verdad. Hacemos una pausa. Ya venimos. Corte. Ya venimos a mañana compartida. Ya volvemos. ¿Qué otro desodorante te protege con fragancias intensas por 48 horas? Los nuevos antitranspirantes Niveam & Fresh Ice, Ocean y Sport te ofrecen una fragancia de larga duración y te mantienen protegido por más tiempo. Vos también bloquea la transpiración y el mal olor con las fragancias intensas de larga duración de Niveam & Fresh. Niveam & Fresh, patrocinador oficial del Real Madrid. ¿Mi desayuno preferido? No hay nada como el olor a tostadas recién hechas. Riquísimas. Para mí, el mejor desayuno, panqueques. Yo soy más simple. Pan de campo y mate. Pará, 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 pará. El desayuno, salada, huevo, palta y casal creme. Y en la cama, obvio. Con Casan Creme, el mejor desayuno es el tuyo. Casan Creme, un pote, mil gustos. De lunes a viernes a las 10.30. Hola, bienvenido a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo les va? Enterate de toda la actualidad. Los escándalos, los romances, la intimidad y mucho más en un solo lugar. De lunes a viernes a las 10.30, Los Ángeles de la Mañana. Nos vemos en el 7. El invierno hace que tu piel se reseque, incluso la de tu cuero cabelludo. Por eso, cuido mi pelo con Head & Showlers. La edición invierno contiene 6 veces más ingredientes hidratantes que ayudan a humectar tu pelo y cuero cabelludo. El invierno lo reseca. Head & Showlers lo humecta. Estudia Gestión Ambiental y Arquitectura en la Universidad de Congreso. Informate por teléfono al 423-0630 o en la web www.ucongreso.edu.ar Universidad de Congreso, tu puente al mundo. ¡Decímelo dónde está! ¡Pará, pará, pará! ¡Para, pará! Que está... Que está mía, es mía. Es horrible. No entendía nada. Fue muy feo. No sabés cómo estaba él. ¡Venny! ¡No! En definitiva, la piba esa es la ex o no? Pero es la ex que usó para olvidarse de vos. ¿Qué es eso? No digas así. ¿Y vos por qué haces todo esto por mí? Porque sí, porque corresponde. O sea, está bien. Mi hermano va a tardar mucho en venir. ¿Y por qué? Porque se quedó con Mía y está esperando hasta que ella se duerma. Ella está con insomnio, imagínate. Dos o tres horas hasta que se duerma. ¿Cómo? De lunes a viernes a las 21.30. Simona. Nos vemos en el 7. Ayer, hoy y siempre. Un clásico mejora con los años. Por eso es un clásico. FM Ayer. 98.1. Parte de tu historia personal. Siento como que me pasó todo muy de golpe. Como que hago muchas cosas a la vez, ¿no? Por ahí estudiar la letra de una novela, ir a conducir, responderle a algún seguidor. Yo uso Beauty Care de Cicatricure. Hidrata mi piel, la cuida el sol, previene las líneas de expresión y te deja la piel linda. Un toquecito, me lo pongo antes de salir de casa y ya estoy lista. Y con Beauty Care cuido mi piel al toque. Cicatricure Beauty Care. Cicatricure Beauty Care. La empresa de Remis más importante de nuestro argentino se llama... Rumba Remis. Tenés que llamar al 422 1111 si querés viajar con la fuente de auto más moderno de Todo Cuyo. Además con los choferes de mayor responsabilidad tenés que llamar al 422. 1111. Recordá. Rumba Remis, la mejor forma de viajar. Extendemos el remate final en tiendas. Castellanas. Fondo Agosto, liquidación de temporada, rebajas exclusivas y descuentos hasta el 40% encontrarnos en esta dirección. San Martín 1499 Godoy Cruz, 54 de Ciudad. Te esperamos al remate final de tiendas castellanas. Voy a hablar de nutrición. ¿Qué es de nutrición? Muy bien, Marcia. Para que aprendamos a comer, nosotros los adultos, pero fundamentalmente para enseñarle a los chicos. Por eso he venido a la licenciada Silvina Rodríguez para charlar con nosotros. Le voy a dar un besito, licenciada. ¿Cómo anda? ¿Bien? Buen día, muy bien. ¿Qué dice? Todo bien. ¿Arranca temprano usted o le hemos hecho levantar muy temprano? No, no, no. Si tampoco estamos tan tempranos nosotros. Claro. No, no, estoy desde temprano. Bueno, ¿cómo anda? Bien, muy bien. ¿Qué tienen que enseñar los chicos? Porque me paso hoy, por ejemplo. Sí. Arrancamos muy temprano. Tengo que hacer el reparto de niños. Sí. Un reparto de una horita. ¿No quieren desayunar? No, 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 no. Nada, nada. No quiero desayunar nada. Entreviste el enojo de levantarse temprano. Sí. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo está hoy la dieta para los chicos? Supongo que con la hamburguesa, con todo eso se complica muchísimo, ¿no? Claro. En realidad lo ideal sería que la familia desayune para que desde los adultos, digamos, sean el ejemplo del niño. Que nos sentemos. Exactamente. Que nos sentemos a desayunar. Que se cree el espacio. Si arrancan todos, digamos, a la misma hora en la mañana, lo ideal es que, o por una cuestión de organización, si desayunan a distinto tiempo, pero que se vea la mesa con el desayuno preparado. O sea, que esté el producto lácteo para los niños, que incorporen algún hidrato de carbono, evitando siempre los azúcares simples. Podemos incorporarle cereales o podemos incorporarle una tostada, por ejemplo, quesos untables descremados, mermeladas. ¿Por qué más chicos obesos ahora, Silvina, que antes? Porque antes yo recuerdo que desayunábamos con, o sea, por ejemplo, los cereales antes. Sí. Digo, antes de 20 años atrás. No era tan común como hoy. Sí. Sí los lácteos, en algunos hogares, en otros no, pero sí. Mucho carbohidrato, por ejemplo, en los pueblos donde quizás la plata escasea, el lácteo cuesta comprarlo. Claro. Porque no es barato. Y es caro el lácteo. ¿Por qué vemos más obesidad hoy que antes? ¿Dónde está el error? Y hay muchos hábitos que han cambiado. Han cambiado desde la alimentación, la actividad física. El moverse. El moverse, exactamente. Se consumen alta cantidad de productos ultraprocesados. Se ha perdido un poco lo que es la comida casera, la comida que preparaba nuestra mamá o nuestra abuela. Esa comida que preparaba la mamá y la abuela, ¿no engorda? ¿O sí engorda? ¿O es otra alimentación? Porque aquí está la discontinuidad muchas veces que charlamos. Pues te dicen, comida casera, sí, comida casera, pero con unas calorías tremendas. Pero... Pero se pueden hacer preparados. O sea, lo que pasa que también, como todo ha ido cambiando, nos vamos adaptando. Tal vez elegimos preparaciones caseras, pero con menos contenido de grasa. Hacía anteriormente, por ejemplo, se hacían más comidas fritas o se usaban carnes más grasas. Pero bueno, la actividad de los niños era otra. O sea, tenían actividades al aire libre, salían a jugar. Ahora la actividad es más pantallas, más sedentarismo, por el tema muchas veces de que las mamás salen a trabajar o los horarios de los padres no los pueden llevar a hacer actividad deportiva. Me asusta esta vida, ¿eh? Me asusta esta vida moderna porque estamos complicando... Claro, es la suma, digamos, de un montón de cosas. Estamos complicando mucho a los chicos. Sí. Porque los chicos que son obesos, 13, 14 años comienzan a tener obesidad, ¿cómo hacemos para frenarlo después? Claro. Sí, por eso nosotros fuertemente trabajamos desde la infancia, queremos prevenir los casos graves que vemos que ya en la adultez vamos a tener personas con enfermedades crónicas, entonces queremos tratar de evitar esas enfermedades crónicas en el adulto o en el adolescente. Por eso queremos prevenir desde la infancia, pero por supuesto tiene que intervenir todo el grupo familiar para evitar el ambiente obesogénico de la familia. Claro. Entonces ayudarle al niño desde la mamá, desde la abuela, desde el tío, si hay quien prepara la comida en la casa, a que tengan una alimentación saludable, incorporando el desayuno porque se ha perdido mucho la cultura del desayuno. El desayuno es tremendo porque poca gente desayuna. Exacto. Ojo, no estoy diciendo poca gente, yo me incluyo. Digo, sentarme a desayunar, no recuerdo cuánto desayuno. Pero ¿sabes qué, Marce? Cuando tenés el hábito... Bueno, está bien, pero no recuerdo cuánto hace que no lo hago. Pero cuando vos empezás de a poco a incorporar el hábito y por ahí uno dice, me levanto sin hambre, entonces me voy. Porque ¿sabes por qué te levantás sin hambre? Porque cenaste. Porque cenaste como bestia. Claro. Cenaste tarde. Porque tampoco estás acostumbrado, pero cuando tenés el hábito, por ejemplo, entras a trabajar a las 8, te levantás una hora antes para sentarte y prepararte un desayuno, te cambia el día y la mentalidad es otra. Totalmente. Totalmente. Porque cuando has empezado la actividad, ya digamos, hay un cambio metabólico, entonces se ingieren más comida si uno hace el desayuno, por ejemplo, a mitad de la mañana, cuando ya he empezado la actividad. Entonces, justamente cuando trabajamos con la familia o con el paciente, ayudamos también a planificar su alimentación diaria, sus horarios, esto de levantarse un ratito antes para preparar el desayuno. Qué difícil lo que contás, Silvina, porque yo decía, aquí en el programa lo hemos dicho varias veces, diste una definición, ambiente obesogénico, ¿está bien? Exacto. Es lo que estamos viendo, ambientes obesogénicos en las casas, en los… ¿Qué significa obesogénico? A ver, es un ambiente en el que el papá y la mamá es gordo o… Sí, o que las tendencias, claro, o que las tendencias son… porque por ahí también influye mucho, digamos, la genética o la carga genética que tiene cada uno. Entonces, en la familia… Son los menos. Claro, muchas veces hay alguna persona que es delgada… Yo conozco muy poca gente que come mucho de flaco, poca gente de esas. Conozco más gente de los que comen mucho de gorda. Claro. Y no se mueven, y no se mueven fundamentalmente. Claro, es todo el ambiente que tenemos que tratar de modificar. ¿Cómo hacemos con la vida de hoy, Silvina? Porque muchas veces, mucho de lo que estamos aquí, el único momento en el que se reúne la familia es a la noche. Y es, teóricamente, el momento en el que menos debemos comer. Claro, pero tampoco se suspende, o sea, no es que no se debe cenar, sino que planificando las comidas y organizándose desde el desayuno, haciendo las comidas principales y las colaciones que puedan estar incorporadas según los tiempos de cada uno, llegar a una cena, que se puede hacer en familia, por supuesto, pero controlando las porciones, controlando las cantidades. Se puede comer en la noche alimentación variada, siempre que sea sana, y en las porciones justas, para evitar justamente que sea una comida muy copiosa. El descanso es muy importante. Hoy también se ha visto que, digamos, dormir bien o descansar bien también es muy importante para el organismo. Entonces, bueno, cenar lo más temprano que se pueda y descansar las horas que uno, que eso también trabaja mucho porque... ¿En qué momento cambiamos? Porque hubo un momento en que hubo un quiebre. ¿En qué momento cambió esta sociedad? ¿Fue paulatino? Justamente con la globalización, con la... Cuando entran alimentos que vienen ultraprocesados, todo esto, este boom de alimentos de los snacks, de todas las comidas chatarras, que normalmente los delivery. Ahí es cuando se empieza a ver más el cambio, digamos, de que uno cree que es calidad de vida llamar por teléfono, pedir una comida o pasar con el automag y comprar. Claro. Entonces uno se cree que esto es calidad de vida y en realidad, por otro lado, si bien genera placer y por eso es que se ha aumentado mucho el consumo, por otro lado nos trae también algún problema. Entonces todo en su justa medida se puede manejar, ¿sí? Tenemos que tratar de, por ejemplo, las bebidas azucaradas se ha aumentado mucho el consumo. Tenemos que reemplazar esas bebidas azucaradas por agua. Muchas veces nos dicen no como, pero están tomando un litro de gaseosa azucarada, nos está aportando calorías vacías. Y hablabas recién de... Entonces... Perdóname. Hablabas recién de las enfermedades crónicas a las que se expone. ¿Cuáles son las que van a... o por lo menos las que tienen riesgo de adquirir estos niños que hoy son obesos o que tienen este principio de obesidad? Y se ha visto enfermedades cardiovasculares, diabetes... ¿Cardiovasculares hablas de colesterol? Cardíacas, en realidad. O sea, el aumento de colesterol, claro. El aumento de colesterol, el aumento de consumo de grasas saturadas, nos lleva a productos, a enfermedades cardiovasculares. Y el exceso de azúcares y de harinas. La diabetes. La diabetes. ¿Y a qué edad una mamá se puede dar cuenta, por ejemplo, cuando son bebés dicen, es gordito, pero bueno, no pasa nada, es simpaticón. ¿A qué edad ya tiene inicios de que puede llegar a tener obesidad? Eso es muy importante. Mira, nosotros estamos promocionando mucho la lactancia materna. La lactancia exclusiva hasta los seis meses es muy importante porque es un factor... Como único alimento, la leche de la teta. Como único alimento, claro. Entonces, esto ayudamos también desde OSEP, digamos, a trabajar mucho con la mamá embarazada, para que tenga una buena lactancia, una buena alimentación la mamá, porque esto va a ayudar muchísimo a que ese bebé tenga los nutrientes que necesita. A partir de los seis meses que su alimentación complementaria sea la indicada, o sea, sean alimentos saludables y no comenzar con gaseosas, productos panificados. Entonces, el hecho de la primera comida que tienen los bebés es muy importante hasta los dos años, que ahí a los dos años es cuando sí se puede ver que ya hay un sobrepeso donde se puede ya intervenir. Está bien. Con un tratamiento nutricional empezar a... Con los controles el médico te lo va a decir. Por supuesto. Y hacer la derivación a los especialistas para ver que en estos casos de ninguna manera, digamos, hay que restringir la lactancia. O sea, no podemos restringir la lactancia en un bebé que está superando un percentilo normal. Si ese bebé, controlarlo y bueno, y ver si a los dos años ya tiene un sobrepeso importante, empezar un poco a actuar sobre ese sobrepeso. Licenciada, esto es una opinión muy personal mía en particular. ¿Cuánto importantes son los lácteos para la alimentación en el arranque de los chicos? Y hoy lo tenemos, o sea, está incorporado en la guía de nuestra población argentina. Como principal. O sea, que no debemos... ¿Y por qué son tan caros? Que alguien me explique por qué los lácteos son tan caros. Sí, pero comparado con una bebida azucarada o con una gaseosa... No, pero no hablo de muchas... Que es el reemplazo. Muchas veces reemplazan el lácteo por un... Pero usted habla del que puede. Usted habla del que puede comprar la leche. Sí. Puede comprar leche o puede comprar azúcar. Yo hablo de un montón de franja de la sociedad que queda afuera. Porque a mí me pasó. En mi casa, mis viejos no podían comprar leche porque era carísima. A mí, a mis hermanos, mucha gente... Claro, en la mayoría de los casos, cuando revisamos, por ahí gastan más plata en productos que no son tan nutritivos, pudiendo comprar la leche. En la mayoría de los casos. En la mayoría. Porque a veces yo entiendo perfectamente, y esto está bueno y le pido que no se rinda, digo, en esta lucha de seguir educando. Pero porque viene a corazón de esto que hablábamos recién. De cuánta injusticia hay en la distribución de cosas o al menos subsidios. Por ejemplo, la leche debería ser un elemento que debería ser sumamente barato en la Argentina. Por ejemplo, digo... Claro. Usted me dice, la leche es esencial, debería ser barato. Muy barato para poderlo adquirir. ¿Qué otra cosa es esencial? Los cereales, por ejemplo. Sí, o los vegetales. Los vegetales. Debería ser más barato los vegetales. Son caros. Pero bueno, tenemos que tratar de conseguir, por ejemplo, tratamos de consumir los alimentos, los vegetales y las frutas de estación, que son más económicas. No estoy culpando al precio con esto, porque es una cuestión cultural. Claro. Pero digo, ya que viene a corazón, qué bueno sería que... No, muchas veces creen que las dietas son más caras que cuando se dan cuenta, digamos, de los alimentos que sí son los que deben estar y cuáles no deben estar. La economía no es más cara hacer un tratamiento nutricional, digamos, saludable, una alimentación saludable que... Una alimentación que creen muchas veces que es la habitual de la casa y que es más barata. Igual OCEP tiene un programa de... Usted está dentro de un programa de OCEP, ¿no es cierto?, donde están trabajando permanentemente por dieta saludable. Sí, exacto. Está bien. Estamos promoviendo, digamos, trabajando... ¿Cuántos profesionales son? De nutrición. Sí. Y en de todos OCEP, 50 y... Sí, 50 nutricionistas. Estamos... Bueno, licenciada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La voy a volver a... Me voy a tener que sentar a comer. Bueno. No, pero hay que desayunar, ese es el tema. Sí, Max. Hay que desayunar, hay que sentarse y desayunar, que cómo cuesta. Lo que pasa es que sí, que cuesta y hay que levantarse un poco más temprano. Pero lo vale, vale para el día. La actividad física también es importante. Y claro, sí, por supuesto. Bueno, ¿sabías que Maipú tiene un nuevo distrito? Se llama... Distrito Morón. Barrio Residencial. Tienes que llamar a este teléfono. Al 423-3101. Ponelo. Ahora Maipú tiene un nuevo distrito. Distrito Morón. Barrio Residencial. Accede a tu lote desde 300 metros cuadrados a 10 minutos del centro sobre los caminos del vino. La diferencia de alcanzar la tranquilidad que tanto buscas con la financiación que necesitas. Informate llamando al 423-3101. Distrito Morón. Tu lugar para soñar. Tu lugar para vivir. Nuestra queridísima Daniela Gutiérrez. Bravo. Nena, ¿cómo te fue en la ecografía? Ay, chico, me doré todo. No. Sí, sí, todo. ¿Cómo se ve la cara? Y la cara no, me hice la 3D, la 4D no me la he hecho porque nos da un poco de impresión. Mucha información ya de los bebés. ¿Cómo está, Francesca? Perfecto, mide 30 centímetros. Francesca, Francesca. Francesca, Francesca, mide 30 centímetros, pesa 400 gramos. Es muy grande. Ah, mira vos. Como el padre. No, estará comiendo mucho, chico. Sí, está comiendo mucho. Porque la madre se siente bien. Y, pero, come cosas muy sanas. Porque desde la panza es muy importante la alimentación. Lo que decía Silvina. Exacto. ¿Qué has traído, nena? He traído, bueno, cosas divertidas del lunes, viste, porque hay cosas que nos están tan... Sí, venimos pesutios. Vamos a contar cosas divertidas. Mirá que bueno esto, por ejemplo, a las mujeres que nos encantan las uñas en Rusia, Nail Sunny es un lugar que ha implementado hacer uñas raras. ¿Vos por ahí lo mirás? Nail Sunny, de Sol. Ajá. Vos por ahí decís, son uñas, pero ¿sabés lo que hay que hacer un trabajo en las uñas? Ah, pero es arte puro esto. Es arte puro. Y la idea es que se globalice y que llegue esto a distintos países. Que bueno, tenés que tener uñas largas, tenés que tener uñas largas. Son obviamente, son uñas, tienen un nombre, no me acuerdo ahora. Sí, sí, sí. Postizas, pero son como de acrílico. Ah, ¿son postizas? Sí. Claro, claro. Hay concursos que están muy buenos, que me encanta verlos en algunos canales de televisión, donde compiten quién hace las uñas más originales. ¿Sabés que hay que dar cosquilla con eso, mami? No, de edad. Los que sufren. Pero bueno, me pareció muy divertido ver lo que está pasando. Por ejemplo, acá el mosquito que te quedó en la uña, te lo matás. Es buenísimo. Y te lo ponen adentro. Muy original, me pareció. Sí, original, original. Original. Eso por las uñas, mirá esta, te casás y te pones a tu marido y a vos en las uñas. Claro. El dedo pulgar o el índice. Ahora, tenés que tener un pulso. Esto es arte, Marce. Mirá los cuchillos, es tremendo. Es buenísimo. Esto es arte, chicos. Mirá el papel higiénico. Es arte. Es muy bueno, es muy bueno. Hay gente pensando en esto, ¿no? Sí. Es buenísimo. Pero es preferible que haya gente haciendo estas cositas, que haya gente haciendo... Sí, por supuesto. ¿No? Metiendo las uñas en otro lado. Exactamente. A ver. Y cambiamos, salimos de las uñas y también quería compartir con ustedes este video que se está viralizando de este bulldog francés. Escuchen el tenor bulldog francés. Ah, pero... ¿Cómo canta? Mira. Walter. Walter, estoy aquí. Está cantando Titanic. ¿A dónde escuché Titanic? Se está ahogando. El perro es algo le han dado de comer que se está ahogando. Sáquenme el hueso que me quedó atravesado. A parte... Esa se enoja. Le dice basta. Stop. Stop. Walter, estoy aquí con ti. Estoy acá con vos, le dice. ¿No se estará aplastando un poquito lo que le duele? No sé, pero es muy lindo. Bueno, sí. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Es muy bonito. Mira, lunes, tranquilito, empezamos la semana con cositas divertidas de color. Eso. Por hoy. Ya vamos a mostrar cosas... Mirá, me se va a romper el pantalón. Cosas más divertidas en lo que va de la semana, Marcos. No es un cuento de un perro santaeño, pero no era... A ver, cuente. No, grita ahora porque no se quería parar, le quería otra cosa. No, no puedo. No, no puedo. No puedo. Me encantó. ¿Cuáles son los perros santiagueños? Santiagueños. No, Daniela. De Santiago del Estero. Ah. Bueno. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, me preguntan? ¿Está bien? Puede ser Santiago de Chile. ¿Está bien? Como las empanadas tucumanas. Exactamente. Bueno, ¿qué trajiste, nene? Ah, me hiciste acordar de las películas. Sí, esa, es que la fui a ver, la de Suar. Sí. Buenísima. A mí no me gustó, a los dos les ha gustado. Ah, a mí me encantó. Eh, perdón, Darín. No, no, Darín y... Sí, Darín. ¿No tenieron ganas de comer una empanada salteña tucumana? Sí, salteña tucumana. Sí, sí, la película. Porque al final, ¿sabés qué no me gusta? Que al final terminan separados. ¡No! ¡No! ¡No, Marce! ¡No! ¡No! Ah, no, eh, contando eso. Es un chico. Es un chico. Me encantó a mí la peli. No se lo crean. No lo he visto, no lo he visto. Así que... Dale, nene, ¿cómo marcha esto? Excelente. Ya le agregué un poquito de leche, ya lo mixé. Así que ahora que se termine de cocinar un poquitito más, mirá cómo va probando. Sí. ¿Querés probar, Marce? Ah, debe estar caliente. ¿No está muy caliente? Está un poquito tuto, como decían los niños. ¿Está tuto o la... ¡No! ¡Oiga! Está lindo. A ver. No me da mancha el saco que después... A ver. Qué bonito. Ahora que se puede servir para que me vea que esto como cosas saludables. Porque me... ¿Está rico? Está riquísimo. Ahora para mí la sopa no es comida. O sea... No es una entrada siempre. Mucha gente dice lo mismo. Si vos entrás a la sopa, te voy a comerte dos kilos asado después. O buen postre. Pero le pones pollitos. Antes usabas mucho. Exactamente. Yo conozco personas... Eduardo, mi suegro, por ejemplo, que tiene que tomar sopa todos los días. ¿No? ¿Por qué? Antiguamente se tomaba mucho y te decían... Pues está loco. Por eso es otra vez sopa. Porque antes la sopa del plato principal, el plato de entrada... Ah, otra vez sopa. Pero este lo toma para terminar. Hay que pasar lo que perro verde. Exacto. Bueno, escúchame. ¿Apareció Nacho? Parece que ha llegado un mensaje, Marce. No, ¿en serio? Sí. ¿Es un mensaje de texto o un mensaje de video? Un video. A ver, video. A ver, poné. ¿Qué haces? Bueno, ¿cómo están? Estamos acá en Ámsterdam. ¡En Ámsterdam! Que vine a trabajar, chicos. ¿A dónde, ladrón? Por favor, les voy a mostrar un poquito de qué va esto para que no me vine de vacaciones. A ver, muestra. Sino que vinimos a preparar un evento, un casamiento para 300 personas. Es que, bueno, estamos elaborando todo aquí en un restaurante dentro de la ciudad de Ámsterdam que se llama Mondo Mediterráneo. Es un restaurante todo con productos italianos. Así que les voy a mostrar un poquito... Un casamiento en Holanda. ¿Qué nos vale? 300 personas. Disculpen, pero nuestro chico iba preparando sopa, Flavio. Para San José, Guaymallén. No importa, Flavio, vamos. No importa. Italianos para vender y les voy a mostrar un poquito. Estamos en la cocina. Estamos con los chicos elaborando un poco de todo. Estamos haciendo panes. Sí. Estamos haciendo panes. Estamos limpiando un poco de carne también. Un poco de pulpo y todo lo que va a ser el menú que después se los voy a mostrar en el casamiento. A ver, pulpo, carne. Si se fijan, tenemos acá varias focachas. Estamos limpiando la carne que vamos a hacer costillares a la llama, ¿sí? Va a ser uno de los platos que va a estar en el casamiento. Así que, bueno, ya después les muestro mañana. Se ve una novia atrás. Va a ser el asado. Es Eugenia quien va a recibir a los invitados. Así que, bueno, ya después les voy a contar un poquito ahí de qué va todo esto del evento, ¿sí? Les mando un saludo a todos. Sí. Y, bueno, nos vemos en poco. Ah, escuchame una cosa. Mirá, Marce, te voy a decir una cosa. Pensalo así. Ah, ¿qué pensamos así? Nuestro chef internacional viene acá y hace las recetas acá. Está facturando, está facturando a los besties. Nosotros no vemos un solo peso. Pero la gente va a hacer recetas internacionales. Le estamos pidiendo asado y vayas asado para los holandeses, hermano. Para la rama. Que casi nos gana la semifinal en el 2014 y casi nos gana la final del 78, ¿o no? Chau. Chau. Fómatela. Quedate en Holanda, anda. Qué nivel. Yo me quedo con la sopa que me está haciendo Floyd. Humilde sopa, pero... Argentina. Hacemos una pausa. A ver, digo. Mirá. Aplausos para Nacho, che, que es internacional. Qué grande, qué grande. Qué grande. Tengo algo que te va a encantar. Llegó Teatrical a la Argentina. Una crema que tiene células madres de una flor asiática. Tenés que probarla. A ver. Tiene una textura súper liviana. Qué rico. A mí ya me contaron cómo usarla. Separo la piel y aplico. Teatrical. Única con células madre de la flor butleja Davidi. Humecta la piel intensamente. Absorbe rapidísimo. Y mirá todo lo que trae. Una crema como esta no te la podés perder. Nueva Teatrical con células madre. Aprovechá todo el mes del niño en Sportotal con espectaculares ofertas. De lunes a viernes a las 16.15. Estamos ensayando parte de lo que va a ser esta gran apertura. No, 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 me muero. Me vuelvo loca. Lo que no tenés que hacer, que nunca, pero nunca, creer en el resto del jurado. Perdón. Los especialistas del show. De lunes a viernes a las 16.15. Nos vemos en el 7. El periodismo. El periodismo. Un instrumento eficaz. Opinión y análisis. Real. Sólido. El periodismo. El periodismo. El periodismo. El periodismo. El periodismo. Se los nombra en voz baja o se los grita viva voz Son malditos Vaya a odiarlos y amarlos, como siempre te pasa cuando los ven Este viernes a las 23, malditos, nos vemos en el 7 Festeja el día del niño en cama Bicicleta nena rodado 16, 4 mil 59 pesos Parlante Karaoke Mattel Barbie, 1.990 pesos Tablet BGH, 4.690 pesos Notebook Noblex Celeron, 8.990 pesos Te esperamos en nuestras sucursales El regalo del día del niño está en Gama Hogar Ahora, se los si nombra, se los su Eventos de la Hermana Ahora, coso este implante cobre, ¿no? Estás pagando alquiler. No, sé dueño ahora con el master plan de... Titulizar. Podés tener tu casa propia al igual que el precio en el que pagás tu alquiler. Es decir, en vez de pagar alquiler, pagá tu casa con estos bancos financiacionales. Financiación bancaria hasta el 80% de créditos hipotecarios con Banco Nación, bancos privados y Procrear. Acercate a nuestras oficinas. ¿Qué oficinas? Rivadavia 256, primer piso, oficina 1. O llamá al 425 34 31. O bien en nuestra web, querida Erika, titulizar.com. Qué bonito nos sale. Es que vos sos lindo. No sale tan bonito. No tan bonito como ella, pero... Es, 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 la diosa. Sí. 24 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Momento de recibir a nuestra ídola total, la que tiene club de fans. Cuatro... No, cuántos, más como 400. ¿Cómo cuatro, cuatro? Con ustedes, María. Sí. Sí. Hay que mover los pies. Pero mire que llegó. La abuela está en la unión. Al ritmo de esta cumbre. La abuela está bailando. Hay que estar con su padre. Con todo está mirando. Compadre no la toque. Corte la música. Poca la música. ¿Qué? Corte la música. ¿Cómo anda, mi niña? ¿Cómo estás? Se ha bonito bonita hoy. Qué linda que estoy, ¿no? Se ha bonito. Perdón. ¿Quién me dijo que es primavera? Ah, sí. ¿Por qué no estamos en primavera? Con este calor ya está. Basta estar tapada. Yo tengo que estar tapado. Entre más tapado, menos panza. O sea, hay que entrarle. Vamos, vamos que prende. ¿Se puede? Ahí está. Va a salir bolsa. ¿Qué trajiste, nena? Bueno. ¿Va a salir volando o qué? ¿Qué? ¿Va a salir volando o qué? No, digo, está como... Rápido, a ver. Vamos a descubrir por qué las mujeres nos cambiamos el look. Ah, como Boriosi, por ejemplo. Como Boriosi, claro, que ha venido rubia. Que se ha venido iluminada. Que ha estado con el pelo fucsia. Viste que las mujeres todo el tiempo estamos cambiando, para saber que ustedes no se den cuenta. ¿Pero por qué está aburrida Boriosi? Bueno, hay que ver. Contame. Bueno, primero, ¿por qué por aburrimiento? ¿Vos estás aburrida? ¿Qué decís? Voy a la peluquería. Qué lindo. Voy a la peluquería a hacerme algo. Qué lindo, güey. Te aburrida, sí. Ya está, te doy lucrita. Sí, bueno. Sí, poné tu conocimiento. Bueno, hay peluquería más barata, no tiene que ser. No, pero yo te recomiendo Pascual Porco, que era número uno. Sí, siempre Pascual. Entonces, ¿te aburrida? Vas, te cortas el pelo, te teñes, decís. Bien. Número dos. Por tendencia. Viste que, así como la moda, el pelo también cambia. Sí, sí. Se usa cortos, se usa pelequidos, se usa con más claro, más oscuro. En el caso de Sánchez, que ha venido a laburar hoy, por ejemplo. Le pone eso, ese platinado, ¿es tendencia? Sí, re. A ver, re. Incluso a las mujeres, a ver el pelo gris. Ajá, pelo. Pelo como de, ¿ah? Mucha guía, por ejemplo. Muy bien, muy bien. George Clooney. ¿Estás estudiando, Marcelo? Muy, muy bien, bien. ¿Él es nuestro George Clooney? Sí. Igualito. Es nuestro George. Anthony Bullock, sí, sí. Bueno, nuestro George. ¿Qué más? A ver, dale. Bueno, por tendencia, entonces para estar a la moda. Tercero, por necesidad. ¿Por qué? Porque te sale la cana. Claro. Volvés de las vacaciones y lo tenés hecho un... ¿Cómo que sale la cana? Si la cana es sucia. Si es más, hoy vino Sánchez, porque si lo tenemos Rivero, no podemos enfocarlo a Rivero. Rivero no tiene pelo. Claro. Era difícil. ¿Qué más le dé así? Porque Sánchez es un productor muy presente. Muy bien, Sánchez. Entonces, por necesidad de la cana, ¿qué es lo? Cuarto, te peleas. Ruptura. Te peleaste con tu novio, con tu esposo. ¿Qué es el pelo con tu novio? Y vas a la brujería. Eso es así. ¿Tienes un cambio? Es automático. Es un cambio. Ah, como hicieron tu mamá. Sí, tomá, mirá lo que te perdiste. Pum. Te irá para vos, mirá. Claro. Viste, vos te descartas con el pelo todo feo. ¿Qué suda? Parecés hecho una divina total y le decís, mirá, bebé. Venga. ¿Qué más? ¿Túry también por encuentro con alguien también para estar mejor cuando vas a ver a alguien? Obvio, Pussi. Eso es obvio. No, no se me odio, no, porque no lo veis. Pero yo no vi edades. Yo le dijiste el fue al barbero. Mirá cómo ha dejado la barba. Yo me he cortado el costadito. Nada, no le he dicho. Mirá, qué lindo. Sí, muy bien, muy bien. Hay que renovar. No le has dicho nada, Che. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Sí, se me vuelve a arruinar y se me cortó el pelo. Le escapó la barba, terminó acá. Sí, bueno. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Cuando hay un cambio de edad. Viste, llegás a los 30, llegás a los 40, tenés que cambiarte el look porque es un cambio de década, ¿entendés? Sí, me sé que hayan los 40. No, no, no. No, llegás a los 40, bueno, te cortás el pelo. Después te voy a contar. Después te voy a contar. ¿Qué más? Y así. Y por último. Ah, también, ojo, cuando estás embarazada, después de tener el hijo te lo cambias. Dicen que se te cae el pelo. Sí. A mí me está creciendo ahora mucho. No, la panza te ha crecido. Dicen que se te cae. No, el pelo también, pero con la leche, con la mamá. Sí. ¿Ya estás mamándose? Sí. No, después. Ah, bueno. Es más, dicen que la mayoría de las embarazadas se buscan un corte simple y fácil. No sé cómo no vas a hacer eso. Así que no tengo ningún problema. Me dice, mi amiga Aníla hace una diva a las 24 horas. Olvídalo. Y por último, una cuestión de autoestima. Para reforzar tu autoconfianza vas y decís, querido, déjame como Nicole y te vas. Sí. Ech una Nicole. ¿Esto laburaste, oigo? En tres minutos he tenido que... Muy bien, ¿qué va a decir? Aplausos para María Echegaray. Gracias. Bueno, andá a probar la sopa. Por favor. Vaya tranquila a probar la sopa. Sí, porque tengo hombro. Bueno, Brunelita querida, a ver, cuénteme cómo estamos para las próximas horas, la línea que se cambió el lujo. Próximas horas. Cuento que hay todo en precordicera, Marce. Me parece bien. Probabilidad de que baje al final de la semana, así que vamos a estar atentos a esto. Mañana baja un poquitito la temperatura mínima de 4, máxima de 18. Miércoles mínima de 5, máxima de 19. Y para el jueves mínima de 4 y máxima de 22 grados. Vamos con la encuesta, Marce. A ver la encuesta, ¿qué pasó? Y tengo algo para contarte. Dani, no tenés que ir al psicólogo, no tenés que ir al médico, no tenés que hacer nada. Lo que vos tenés se llama lateralidad cruzada. Tenemos un ojo, un oído, una mano y un pie que usamos para distintas cosas. ¿De dónde sacaste yo? ¿Lo investigué? Todo. Todo es para lo mismo. Por ejemplo, el ojo derecho, la mano derecha, el oído derecho y la pierna derecha se llama, por ejemplo, diestros cabales o zurdos cabales. Y si no, es lateralidad cruzada. Es lateralidad cruzada. Exacto. ¿Eso es alguna especialidad en la medicina? Eh, no sé, Marce, pero me lo contó mi mamá, me mandó un mensajito. Ay, que bien, no vamos al médico, está todo bien. Es eso. Porque yo lo conozco. Por ejemplo, cuando yo no lo digo.